Seguimos y tenemos en la línea, vamos a continuar con este tema, antes de lanzar a Fito Pons, con el tema del Instituto Estatal del Migrante, de apoyo a los migrantes guanajuatenses y sus familias, y la renovación de su consejo, que no fue muy pulcra ni muy ortodoxa, ni dejó contentos a los integrantes del consejo con el que se inauguró este instituto. En la línea se encuentra don Jorge Navarrete Olalde, él es presidente de la Casa Guanajuato en Cleburne, Texas. Don Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Arnoldo, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo. Gracias, más gusto para mí saber que desde allá, desde Texas, desde los Estados Unidos, pues están ustedes pendientes de lo que ocurre en Guanajuato, y para nosotros es un honor ser un espacio donde podemos mantenerlos informados. Oiga, dígame, ¿cómo fue que ocurrió esta renovación del consejo, el consejo directivo del Instituto de Apoyo a los Migrantes Guanajuatenses y sus familias? Que bueno, pues ha traído muchos problemas consigo. Sí, ha traído muchos problemas desde un principio, porque aquí las cosas no están bien dadas y legalmente tampoco estamos, cuando bien, ya que desde un principio el Instituto debería de haber trabajado con un reglamento interno, a base de todos los programas que surgen para los migrantes. Y un reglamento interno para el consejo también. Exactamente, para ver los puntos y cómo las estrategias de cómo trabajar y cómo se iban a clasificar los siguientes consejeros. Cómo se iban a elegir también. Exactamente, y cómo tienen que venir en el reglamento interno. Déjeme preguntarle... Están basando. Déjeme preguntarle algo, don Jorge. Durante los dos años en que usted fue miembro de este consejo, ¿la forma de trabajo lo tenía satisfecho? ¿O se tomaba en cuenta la opinión de ustedes? ¿Se decidían las cosas, digamos, de manera democrática? No, en realidad nunca nos hicieron caso. Todo el tiempo nuestras propuestas fueron vanas. Se propuso mucho trabajo, pero aquí se enfocaron y se ensañaron más con el 3x1 y viendo toda esa participación de proyectos que les tocaba hacer a los presidentes municipales, pues empezaron también a manejar el 3x1 con todas sus obras para reducirle los gastos a los municipios. O sea, es un programa donde se invierte de forma tripartita los migrantes, el gobierno, el estado y el municipio para hacer obras en localidades, ¿verdad? Así funciona. Y estaba el federal también, pero por ahí precisamente por eso, por los malos manejos y las malas situaciones, por eso el gobernador dijo, no, yo no voy más, nos vamos con el 2x1, precisamente porque nos estaban metiendo golpes. ¿Del gobierno federal? Tanto federal como una combinación del estado, porque ya cuando llegaban a aprobarlos nosotros ya estaban aprobados, ya estaban en Cobán, ya si los aprobábamos nosotros o no los aprobábamos. No importaba. No, ya no. Aquí, ¿quién no hizo su trabajo, don Jorge? ¿Quién falló? ¿El instituto estatal, su directiva, el consejo donde forman parte varios funcionarios del propio gobierno del estado, dónde encuentra usted que las cosas no están caminando? ¿Qué es lo que hay que componer? Mire, hay mucha combinación allí. Hay mucha combinación. Y ahorita es muy temprano para señalar, gente, yo creo que en su momento sí se va a señalar, porque nosotros tenemos que saber la verdad de todo esto. Según eso había una auditoría, pero no se aborta nada de esa auditoría, no sabemos nada de esa... ¿Quién la hizo? ¿La Secretaría de la Transparencia de Guanajuato? Sé que se la estaban haciendo al instituto, pero nunca supimos nada. Y al contrario, sí supimos muchas anomalías. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted cree que este consejo entonces, que en su momento fue anunciado con bombo y platillo, solo era un adorno, que nunca funcionó realmente? Pues en realidad nosotros le estuvimos comunicando al señor gobernador y nunca hizo nada para apoyarnos. Nomás se quedaba con nuestros reclamos, nuestras preocupaciones y pues no, todo seguía igual y sigue igual. En realidad sigue la situación allí igual. A ver, entonces déjeme preguntarle otra cosa. Cuando se renueva el consejo, no toman en cuenta la opinión de ustedes y eligen a nuevos integrantes. ¿Usted cree que fue para quitarse de encima a los que más reclamaban, a los que más exigían, y tener un consejo más cómodo? Mire, yo pienso que sí, así fue. Sí, lo más claro, lo más decente. Pero aquí hay una situación. ¿De qué? ¿Por qué los consejeros de gobierno escogen a los consejeros migrantes? Claro. Sin conocerlos. Claro, o sea, los representantes de secretarías de Guanajuato, que ni siquiera son los titulares, sino sus representantes, decidieron quiénes iban a ser los... ...del secretario del secretario, inclusive una ocasión que tuvimos una discusión sobre el reglamento interno del instituto, un consejero de transparencia nos dijo que por qué estábamos alegando tanto si nosotros éramos unos libercillos que representábamos dos o tres grupitos. Se le comentó al gobernador, y mire, haga de cuenta como si nada. A nosotros no nos pagan. Nosotros somos en realidad los migrantes. A ver, y déjeme decir una cosa. ...y nosotros seguimos aquí. El liderazgo que ustedes han adquirido es a lo largo de muchos años. A ustedes los fueron a buscar porque ya eran líderes de sus comunidades. ¿No es así? Exactamente. Así es. Oye, ¿y esto a dónde puede conducir? ¿Qué pasa con las comunidades guanajuatenses en los Estados Unidos que vieron con esperanza que aquí se formara un instituto, la posibilidad de que creciera a una secretaría, como ocurre en Michoacán y en otras entidades? ¿Ustedes qué están pensando ahorita de todo este proyecto del primer gobernador migrante de Guanajuato, que así se anunciaba Miguel Márquez? ¿Cómo lo ven? Pues, mire, al principio sí creíamos en la situación de él. Inclusive, desde un principio que nos dimos cuenta, porque nosotros no somos borregos, desde un principio que nos dimos cuenta que estaban sucediendo cosas malas, no, pues que hay que aventarlo en el periódico, que hay que aventarlo a la luz. Así que, no, pero vamos a manchar la imagen del gobernador, que vamos a apaciguarnos, mejor vamos a hablar con él y vamos a dialogar. Ahí estuvimos dos años haciendo eso. No, ¿para qué? Para que al último, de esas mismas armas que usaron, donde no nos aprobaron proyectos, ni una propuesta, ni nada de eso, lo usaran en nuestra contra, ahorita están diciendo, ¿qué hicieron los consejeros? Ya se van, ¿y qué hicieron en estos dos años? Ustedes reciben reclamos de los propios, ¿a ustedes les reclaman en los Estados Unidos sus compañeros migrantes por esto? No, no han sabido nada. Ahorita, mañana vamos a tener una conferencia telefónica de los migrantes. ¿Quién es para...? Vamos a ver quién está participando y quién está al lado de allá y al lado de acá. Y los que no asistan a esa conferencia, es que ya les hablaron en el oído. Oiga, ¿de cuántas comunidades en los Estados Unidos van a participar en esta conferencia mañana? ¿De qué ciudades o de qué estados de los...? No sé, abrimos una conferencia, porque hay que pagar para esto, hacer esto, ¿sí? Y la abrí para 150 gentes. Muy bien, va a ser una convocatoria amplia. Van a tener resultados ustedes seguramente y nosotros permaneceremos muy, muy atentos a lo que ocurra ahí, sobre todo para seguirles dando voz. Sí, yo como les digo a los compañeros, los que crean en mí o los que crean allá, a mí no me importa. Si es necesario yo seguir solo en esta lucha, voy a seguir solo. Porque yo no voy a salir con la cola entre las patas del instituto. Nunca he salido con la cola entre las patas de ningún lado. ¿Por qué lo voy a hacer esta vez? Muy bien. Bueno, pues, importante su posición y nosotros seguiremos atentos a lo que usted nos tenga que decir en las próximas semanas. Si termina el año, nosotros transmitimos todavía una semana más. En enero le parece que nos volvamos a poner en contacto. Sí, seguro que sí. Muy bien. Don Jorge, le agradezco mucho sus palabras y la claridad con que las expresa. Y estoy atento a todo lo que pasa en este tema, que es por demás importante. Guanajuato es un estado con… Muchísimas gracias a usted. Muy buenas tardes. Mucho, bye. Hasta luego. Don Jorge Navarrete. Él dirige la Casa Guanajuato. Casas Guanajuato que se establecieron en la época en que Vicente Fox fue gobernador, pero que ya eran clubes de migrantes antes de tener esta denominación de mucho tiempo antes. Él se encuentra en Texas, en el estado de Texas, en la ciudad de Clebur. Y bueno, permaneceremos muy, muy atentos a lo que pase en esto, que es una polémica en una de las iniciativas formuladas por el gobernador Miguel Márquez que hacían ver diferente a su gobierno, el Instituto del Migrante. Hago una pausa para regresar. Ahora sí vamos a tratar de localizar a Fito Ponce.